¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Los fans de Maluma y Scott Disick quedaron confundidos luego de que ambos se pelearan públicamente a través de Twitter, y es que en el pasado ambos han mostrado tener una gran relación y amistad. Sin embargo, nada es casualidad, por lo que hay una razón lógica para este enfrentamiento. Por eso hoy te presentamos Maluma y Scott Disick se pelean públicamente, ¿Qué está pasando entre ellos? Maluma y Scott Disick sorprendieron a sus respectivos fans cuando el par tuvo un aparente desacuerdo a través de Twitter, y es que todo comenzó cuando el ex de Kourtney Kardashian tuiteó una frase que podría parecer un tanto agresiva. ¿Qué pasa con este chico Maluma? Preguntó Scott, a lo que el colombiano decidió responderle preguntando qué es lo que estaba ocurriendo y por qué quería imitarlo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres tanto ser yo que intentas tomar lo que es mío? Tuiteó Maluma. Pero no todo quedó ahí, ya que el novio de Amelia Hamlin arremetió escribiendo, Maluma no tuve que esforzarme tanto, olvídate de ti mismo, eres un chiste. Y después de la breve ida y vuelta, los fanáticos tuvieron mucho que decir sobre esta extraña pelea, y se preguntaron si era verdad o solamente un truco publicitario. Sin embargo, la respuesta es esta última, pues se ha revelado que Scott participará en el próximo videoclip musical de Maluma. Y es que fue hace un par de días cuando The Alga Minor Journal informó que la modelo israelí Eden Fines volvió el mes pasado a Miami para filmar escenas de un proyecto, donde interpretará a una mujer que está en un triángulo amoroso entre Maluma y Scott. Y aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido por el colombiano ni por la estrella de Keeping On With The Kardashian, fue en abril cuando Scott felicitó al intérprete de Hawaii con una instantánea de ambos divirtiéndose, y acompañándolo de las siguientes palabras, feliz cumpleaños papi. Sin embargo, un mes antes DC compartió una foto de ambos mirando al horizonte, publicación en la que escribió extrañando Miami, por lo que Maluma comentó yo también te extraño, aunque fue Amelia quien no dudó en pronunciarse en la sección de los comentarios escribiendo papi juancho. Así que parece ser que la supuesta pelea si fue una estrategia publicitaria, pero tú que opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.